Sale pues oiga, se equivocó el pistolero, dice corridos para decir salud chavalos, los chuseños en vivo, suérenlo oiga Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el anticipo y así el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entregueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando, cuando llegó un mensajero Señores, para en la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote, con una metralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero, no era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo, se destaparon un ochenta Por culpa del pistolero, ya escucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, y el que buscaba ni en cuenta Y el que buscaba ni en cuenta, parientes, ahora le puedes corridos